Vamos a estar otra vez aquí. Bien, antes, cuando presenté al doctor Iñaki Gamborena, dije que teníamos a nuestro Rafa Nadal, este de la odontología. Bien, ahora quiero presentar a Roger Federer. Yo creo que si hay un grande, grande es este hombre, nos cambió la vida a todos, a todos. O sea, si hay alguien que nos volteó la mesa y nos la limpió y nos ordenó la odontología, fue Pascal Mañe. Y no quiero olvidar a tu hermano, a Michel Mañe, porque realmente los dos brothers hicieron algo muy, muy grande por nuestros pacientes y por nosotros, los profesionales. No quiero quitarte más tiempo, Pascal, quiero darte simplemente las gracias. La gente está deseosa de oírte. Entonces, todos son tuyos. Ah, Augusto, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan, sí? Perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces, buen día desde Los Ángeles. Aquí son las 9 y 25. He probado de quedarme despertado hasta el más tarde que posible para ver las presentaciones. Es increíble lo que has hecho, Augusto. Tengo que decir, es como decir, un rayo de luz en esta situación terrible que estamos viviendo todos nosotros. Entonces, es un grande honor de ser parte de este evento. Grande, grande honor. Gracias por incluirme, Augusto. Estoy tan honrado de ser parte de esto. Yo, esta mañana, cuando me desperto, he pensado, este congreso online es como una mosaica. Estamos todas partes en todo el mundo y todos juntos hacemos una bonita obra de arte. ¿Es todo bien, Augusto? Te veo un poco preocupado, ¿no? Perfecto. Te oigo, no, no, te oigo perfecto. Súper, todo bien. Funciona. Ok, perfecto, perfecto. Porque si hay algo que no funciona, me dices, porque ayer había una presentación con Loren que era un efecto mirror de las imágenes y no ha cambiado nada. Sí. Entonces, si hay algo que no funciona, me dices, ¿eh? Ok. Ok, yo te digo. Ok, me gustaría hacerla en español, Augusto, pero con el tiempo limitado y por respeto a todos los colegas que he preguntado ayer de quedarse muy tarde despertado para seguir en este evento, eran muy desilusionados de que todo era en español. Entonces, lo voy a hacer en inglés, ¿está bien? Muy bien. Ok. Está perfecto. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. in America were a little bit disappointed, but just to let you know, all these presentations will be recorded and then translated so you can still watch them after the fact. Okay, today I want to tell you about a specific topic I decided because of the limited time to focus on the restoration of endodontically treated teeth without ferrule. And in order to do that, I want to try to answer six basic questions. You know, what is the definition of a ferrule? Can we lose the ferrule effect and how are both ferrule and posts needed? When you lose the ferrule on a tooth, do you need to use a post? What is the best option when ferrule is missing? And are there differences between anterior and posterior teeth? So first, we will start to define what is a ferrule. A ferrule is a ring or a cap and typically it's made of metal and it's strengthened the hand, the end of a handle or a tube to prevent it from splitting. Basically, it's a metal band strengthening. But if you look at the real way it works, it involves usually metal components. It involves friction, screwing, squeezing and tightening. As you can see here on the ferrule is this ring that's going to be squeezed by the nut. And that's not really how it works on teeth. So the concept is totally adequate for metal components. But what about teeth? So with teeth, we have an overlapping basically of the crown and the dentin. And you see this area of overlap is not involving any friction, screwing, squeezing or tightening. Nevertheless, we see that, according to this study by Sorensen and Engelmann, that the ferrule design increases the fracture resistance significantly, as you can see from those two groups, five and six here. Another fatigue here, a fatigue study by Liebman and Nichols demonstrated that, you know, the average numbers, millimeters required for ferrule is 1.5 to 2 millimeter. What we have to remember, however, that until 2004, most studies about ferrule were made with posts and with cemented metal cores and crowns and most of the time PFM crowns. And that is a different story. And I'm not going to focus on that kind of restorations. Of course, today I'm going to focus on adhesive restoration. Here we see another study by Stricker and Goering about the influence of different posts and core on the adaptation and fracture resistance and fracture mode of composite resin crowns. Now we are talking about bonded restorations. And we can see that on these different groups, the best group, of course, of all with the highest strength is the group two interesting with no crowns, with just a composite resin restoration, restoring the occlusal access. All the other groups are with crowns. And you can see also that one of the very good results is obtained without post, without core. And we will discuss that later, the type three, the group three in this study. So again, the best results were achieved in this specific design without post and core and even without a crown. Another study here by Lima and collaborators, and you can see that the ferrule, of course, is the winner. This we know from most of the literature that having a ferrule is always the best, right? And you can see the numbers group one and two compared to group three and four. But what is very interesting here is that this glass fiber post did not have any influence on the strength, whether you have a ferrule or not. So in other words, the post was useless in both situations, as you can see from the strength of those two different groups with and without ferrule. So when you have cases like those, and this is a case with PFM crowns and metal posts, and you can see those metal posts on the left here, they were swimming in an ocean of composites, so they were very easy to remove. We did internal bleaching of those roots. And then what? Do you need a post? No, absolutely no. Even on the lateral incisors here, we just restored the missing dentin with dentin looking composite. We could argue to use regular composite or fiber reinforced composites such as Ever-X, but it is a direct restoration. Of course, we have to respect a certain chronology due to the bleaching, delay the placement of the composite for about one month before bonding, and restoring here with a dentin-like composite. There are many brands, and we've seen beautiful presentation yesterday by Javier Tapia with the amazing composites. And the choice is huge today to make those buildups with a dentin-like material. Then what we did in that case, instead of going for strength, we went from bonding, right? The more you bond, the less you need strength. So you can do fantastic refractory dye, feldspatic porcelain, venus. I love what Sidney Kina said earlier about, you know, milling ceramics in thin layers. Certainly not a good idea, but with the technique here, of course, with the talent of Michel, it was beautiful, by the way, to see Aureole just before showing amazing layering. And we know that the hand of the master cannot be replaced by machines, at least not today for sure. I think everybody agrees. So here we have dentin-bonded jacket crowns, still, you know, in service for more than 11 years. The weak material, the poor material, the poorest ceramics in terms of strength. When it's bonded correctly, it will last when the bonding is done right. You know, the more you bond, the more you bond, the less you need strength. So can you lose the feral effect? Yes, of course we can lose the feral effect. And I remember the 90s when we were recommended to prep those giant shoulders, you know, for pressed ceramics. When we ignored the principles of bonding, we were really serial pulp killers, serial crown preppers. That was horrible. And we did all of us, of my generations, I think we did those mistakes because we didn't know how to do better. Well, thanks God in this case, for instance, we'd still had a little bit of feral left, right? And you can see it here. And the feral is what will save you in cases like that. Of course, when we can choose to have feral, we want to choose to keep it. So the problem is that when the walls of dentin are thin, the residual walls, vertical walls of dentin are thin, you can easily lose the feral by aggressive crown preparation, especially if you go for large shoulders. And in that regard, I'm really, I respect a lot our next speaker, Ignacio Loy, who is going to speak about the BOPT, because this is the only conservative way to prep crowns nowadays, I think. And those type of crowns are going to maintain those type of preparations, of course, are going to maintain the feral. So really what we know is that no feral is bad news. Don't give too much illusion to the patients when the feral is lost. You know, we should avoid, I like these conclusions from Hulovsky here, orthodontic extrusion, maybe rather than surgical crown lengthening, but you know, you don't want to create feral at the expense of tooth structure or even at the expense of soft tissue. So really what I like to say is that the tooth without the feral is a loser. You have to be honest, you know, we cannot win the Olympics of restorative dentistry with a tooth like that. We are just doing CPR, resuscitation, and we hope it will last as long as possible. So again, don't try to get the feral by having subgenital preparations. This is a disaster. We don't want to do that. Don't try to get a feral necessarily with orthodontics because you can do it in another way. And so this is, I love the Stankiewicz conclusion and with Wilson here, a feral is desirable, but should not be provided at the expense of the remaining tooth and root structure. And I would act not at the expense of supporting tissues. So no feral effect is bad news. Okay. Okay. So we lose the feral. Is that all we have? And here I would like to introduce a new concept, the concept of the internal feral. Internal feral is a conservative adhesive feral. It's not mechanical. It's nothing to do with, you know, the feral that we talked about. It's not mechanical. That means it's not what we talk about when we talk about plumbing. It's more adapted to modern restorative dentistry. So this new internal feral is moved cervically inside the root. We are going to use the best bonding technique. And this is all about bonding. The bonding technique will assure you the integrity of the tooth by uniting together, buccal, lingual, mesial, distal sides of the teeth through bonding. And the feral is now internally restored. This is the concept of the bonding internal feral with creating an adhesive ring. And you can do it with direct composite and you can do it indirectly or semi-directly with CAD-CAM material. And as I said, not milled, but not, excuse me, not ceramic materials, but milled composite, resins, high performance polymer. So the internal feral requires not any type of bonding. It requires a specific type of bonding called structural bonding, a bonding with a real adhesive, not those simplified material, not a thin adhesive, not an adhesive that works as a composite. It is called structural bonding. And I don't have time. I'm so sorry here, my friends, to go into the details of dentine bonding, but this could be another for the next live aid, or I will address that live on Instagram at a separate occasion. So are both feral and posts needed? Are feral, when feral is lost, do we use a post? What is the best option? So now we are going to address all these questions with the internal feral. And I want to just mention some works we did about this topic with Daniel, Jan-Frédéric Goet here and Dr. Goldberg, Jack Goldberg here from Mexico. Dr. Goet is working with Daniel Edelhoff in Germany, and they were in my lab for a few months. And we looked at the restoration of feral-less teeth with different buildups. We used CAD-CAM composite buildup. We used direct composite tetraic buildup. We used direct composite buildups with and without posts. So the tetraic with and without posts. And we fatigued those teeth in our bench test here. We have a very sophisticated, beautiful machine, MTS acumen here allow us to do cyclic loading. We do an accelerated fatigue test. So you see here, for instance, what we did, we fabricated CAD-CAM buildup, a sort of CAD-CAM endo buildup, if you want, using immediate dentin sealing. And again, I don't have time to go through this, but immediate dentin sealing is really the key in those types of buildup. And then designing and milling an endo buildup that is then covered by a bonded ceramic crown. And in this study, we used Empress bonding on the crown. We submitted them to the test. And as you can see on this picture, we start to see the failure happen exactly like it happens in the mouth, which is you have first an opening at the margin that then creates the initiation for a crack that will propagate in different ways through the tooth. And this, the resulting fracture is then measured. And you can see that the highest, the highest load to obtain this fracture is through the use of the CAD-CAM buildups. The CAD-CAM buildups then covered with the crown. And what you see also from these results is that whether you use a post or no post on those ferrolestis, because of the eidesian, it doesn't matter. You don't need the post and you can see that there is no difference with the buildups with post or without post. So here you see an example of a buildup, a direct buildup with post that is then prepped. We did more studies about different materials, but as you can see again, with different material, multicore from Ivoclar, we used also Tetric. And you can see that the winners in this test are always the no post buildups. Interesting, right? So we know there's, this is not really new. We know that on posterior teeth, we really don't need post. And I love this, the conclusion of this systematic review. It says that, you know, there is no unequivocal clinical evidence to support or reject the use of posts, even for no wall cavities. So when there is no ferrolest, direct or indirect restoration. And so it opens the door to a new approach. It's not really new. Of course, it's called an endocrine. An endocrine is the alternative. The endocrine, if you want, was started actually in the nineties, mid nineties, by pieces here with what he called the monoblock technique here. And it's basically a one piece restoration crown buildup and a post, if you wish. And this was the first time it was made in a ceramic material, not metal, no metals in the endocrine. Then of course, in 1999, the endocrine became much more popular and really found its way through dentistry because of the CEREC community and the CEREC people here with this publication by Bindel presented the endocrine. So basically the endocrine is a one piece monoblock restoration. It usually doesn't include a post part. It is just buildup and crown if you want in one piece. So the endocrine is a fantastic option because it's a super flexible approach. You can make a CAD CAM composite resin endocrine. You can leave it as it is, or you can cover it and prep it for an onlay or even prepping for a crown. So if you want, the patient can come to you in emergency. If you have an in-office CAD CAM system, you can very easily and rapidly mill a CAD CAM endocrine that you keep as is for now and later can be used as a buildup for partial onlay for veneer or even for a crown. So it is an extremely versatile technique. By the way, in the year 2000, we published this study about extremely thick ceramic veneers on vital teeth. Well, this is the equivalent of the endocrine on a vital tooth, right? Basically, I remember when I presented those cases, I was asked, but Pascal, shouldn't you do a buildup before doing the veneer? Or shouldn't you do a buildup and a crown? And no, we did a monoblock restoration like this was talking about, but we don't need for an endo part because those teeth were vital. And guess what? Those monoblock restorations worked fantastically. I haven't seen one failing since we started to do them. I have actually, my very first case of porcelain veneers was a monoblock class four defect like that. And it's still in the mouth. Basically, we cemented it in 1992. So it is in its 19th year of clinical service now. So it's absolutely fantastic what adhesion can be. And with these ladies, very nice colleagues, Adriana Carvalho and Graciana Bruzi from Brazil who were visiting scholar in my lab, we investigated different types of buildups. And again, I would like to say here the central one, the one with the mini buildup is my favorite here. And you can see on these fatigue studies that when you are going to make a crown, you don't necessarily need a buildup. Actually, in our studies, the small buildup and the under crown here performed better than the traditional full size buildup. So I like the idea of a positive seating created by a mini buildup and allowing you to use only light curing material because you could argue that curing the composite through that very thick endocrine would be difficult. So you can make a buildup for the reason of geometry and facilitate the positioning of the crown, but the buildup does not need to be a full buildup. So does this principle apply to anterior teeth? Absolutely. And here I want to introduce Dr. Lazari and Carvalho from Brazil again, who did a wonderful amount of work in our laboratory a few years ago. And we got awarded with a scientific writing award by the general of prosthetic dentistry for those works. And you will understand why, what they did in my lab is absolutely unprecedented, unprecedented. I hope you're ready for that. So our hypothesis was to again, test the use of endocrines and no post buildups for the restoration of a fairly less anterior teeth this time. And here is the kind of test we did. So you can see a tooth being fatigued and you can see a first failure of the lingual margin creating a crack that propagates through the tooth. And so there are different ways a crack can propagate through a tooth. The first event is a separation of the margin that the patient will usually not notice. The patient will only come when the second failure occurs, which is the catastrophic failure number two. And this is extremely important to understand this first failure. And this is what we try to detect here. And their study is absolutely phenomenal. We have published part one, part two, we are waiting to publish part three, four and five. And but I give you already an idea of the results. You can see that the strongest restorations are the one with buildups and crowns. The crowns in these studies are all made of Emax and they are the ones with the ferrule. There is no doubt the green bars here are the strongest and this is teeth with ferrule. Now, when we go without ferrule, you can see we tested different types of posts, fiber posts, different type of buildups, also metal posts here at titanium posts. And you can see they all look very similar here. Right. And we cannot reach the level of the ferrule. Now, when we go without posts, you will be totally surprised to see that there is actually no difference. And actually maybe even a better performance of the no post buildup and even better without buildup, which is the endocrine. And here you see Emax and lava ultimate endocrine, which is really fascinating in these two last group. They have not only the highest no ferrule resistance, but the lava ultimate, which is three times weaker on the paper than Emax, performed similarly in form of an endocrine bonded to those teeth. So as you can see, but there is another bad news for the post. And the other bad news is every time you have a post, you have a catastrophic failure like that in this study. While the no post restorations give you a much higher chance. As you see, as a matter of fact, G12, which is the lava ultimate groups buildups with the Emax crown on top. The lava ultimate endocrine, excuse me, with the lava ultimate full crowns were the ones that gave us the higher probability of being re-restored and having a friendly failure like that on the left. So this is absolutely fascinating. I think that's the first time we see that. Do you need a post on a tooth like that? Of course not. You just need a CAD CAM buildup. You can do a semi-direct veneer type three extreme or call it an endocrine. I don't even know how to call that restoration. And it's very, very practical. The patient could come in emergency like that. You mill an endocrine. You mill a monoblock restoration made of composite resin. You can characterize it. You can do a cutback, a little sandwich characterization. You place it in the mouth and you can use that as a restoration or as a buildup for a future crown to be done later in life. If the patient cannot afford the crown straight away. So one way we have come. This is totally not absolutely new, but a really, really cool idea that my dear colleague, Dr. Luis Schlichtig here had also amazing Brazilian talented colleague is to go from 3D to 4D using CAD CAM. And what do you do here? Very simple. You mill your restoration can be a crown. In this case, it was on an implant, but doesn't matter. The principle is the same. You keep the restoration on the block. You do your cut back. You do the beautiful histoanatomy that you've seen from Oriel just before. You do a cut back. You can characterize this. You do appropriate bonding procedure. Of course, requires air abrasion, use of special monomers to have resin to resin bonding. So this is a composite resin block that was cut back and customized. And then you cover it with an enamel composite. So here we use preheated enamel masses that we are going to stack and you don't need to give any form here. You just stack the composite and you just make sure that the surface of the composite replicates the anatomy of the block. So the block, the original block surface has to be mimicked by this mass of enamel material. You light cure this. We use a silicone guide of an intact block to do that. And then what do you do? You place it back into the milling unit and you press, you hit mill again. You mill it the same way you milled the first restoration and now you will have your final restoration. What is really amazing is here the milling machine, even the positioning of the crown, even milled some beautiful perikimata for us. That was not intended. And you can have like that a CAD CAM dual mill restoration. That is amazing. I think that we can do that now in a almost completely anatomical milling and just with a little bit of the man hands. So the core value in all of this is bonding. Bonding is the force. Prepping is the dark side. The more you bone, the less you need to prep, the less you need a strong material. So we don't do crowns over anymore because the crowns would get rid of all this precious enamel that we have here. We do onlays. We do overlays. We do veneer lays. We do veneers, crown ears, or whatever you want to call them. And we focus on our internal adhesive ferrule. We know enamel is easy to bone. So that's why we need to develop the skill in the adhesive ferrule. The internal dentine bonding. These studies with a colleague from Croatia, Dr. Alena Knezevic. We are really focused on those onlays. We use different materials. But just to tell you, despite using a fatigue test in these, we use, you have an example of a ceramic onlay that fractured under fatigue on an endodontically treated tooth. And you can see that our bond was so good using immediate dentine sealing and the appropriate bonding agent that teeth will fail cohesively, leaving the adhesive interface intact. And that's amazing. We even tested the microtensile bond to that fatigued interface and it was intact. So we now have more and more data about these endocrine procedure. Beautiful study here by Belle Flamme and collaborator with Alain van Huisden here. French, Belgium collaboration, I guess. Severally damaged non vital posterior teeth were restored with endocrine. No post, no core. And they had an estimated survival of 19.8% at 10 years. This is amazing. But let me tell you, they used immediate dentine sealing and they use lithium disilicate glass ceramic. So that's what they use. But again, I want to tell you, bonding, dentine bonding is tricky. You have to be careful what bonding agent you use. Now there is a frenzy for simplified system, very thin layers of adhesives. And that is not good. You don't want to use a thin layer of adhesive, especially when you want to do structural bonding. Not only you need a thick adhesive, but you need a filled adhesive, which is more uniform and will be much more adequate to the techniques that we want to do. The adhesive when it's unfilled is irregular and it will pull be very thick in concavities and it will be ultra thin in convexities. And that means it could be too thin during the bonding procedure and dentine could be re-exposed. Or if it's too thin, it won't even polymerize. That's another problem. If you do bonding and you do structural bonding correctly, you can hang a human being to a surface of three and a half by three and a half millimeter, which is 180 pounds. No, I'm less than 180 pounds, let me tell you, but that's a lot of load. And that's when using immediate dentine sealing with Optibond FL. So immediate dentine sealing is the key. I'm not going to go there because I don't have time. There's a huge body of evidence to sustain that technique from all over the world. If you are interested, we published working instruction for the International Association of Adhesive Dentistry and the Journal of Adhesive Dentistry, the journal that is the official publication for this academy. There are other important techniques that, unfortunately, I don't have time to talk about, but I want to just mention to you, look for thermo modified looting. Look for deep margin elevation. Thermo modified looting means we are not using looting cements anymore. We are using preheated, composite, restorative materials as a looting agent. And that's very important. This will make your restoration stronger than using a so-called cement. You don't need those cements, even resin cements. You want to use a real restorative that you preheat. Another technique that is absolutely amazing is deep margin elevation. Again, I will let you consult this article that we published with Roberto Sprafico in 2012. If you type this title in Google, deep margin elevation, a paradigm shift, you can get this PDF for free. It's online available to everybody. Deep margin elevation is a contingent to immediate dentine ceiling and thermo modified looting. All these techniques go perfectly together. So now it's time for my conclusion. I want to tell you that first, let's keep in mind, posts, in my opinion, have no indications. I want to be a little bit provocative here and say, except for extraction or perforation, the ferrule can be lost. Yes, by over-preparation. And especially when you are looking for retention and resistance form, when you are prepping aggressive crumb. So the new concept is bonding. It's internal ferrule. It's adhesive ferrule. And when the ferrule is missing, you want to use adhesive endocrine buildups and maybe fiber reinforced material. That's a topic for another lecture. And it's all about your skills. We know that the biggest variable in adhesive dentistry is not the materials. It's the operators. So guys, we need to improve our skills, our adhesion skills. We need to become true bondodontists and we will find the force. Use immediate dentine ceiling, thermo modified looting, deep margin elevation to avoid the domino effect, which is the circle of death of the tooth. Okay, my friend, that's what I wanted to share with you for today. It was intense. I know lots of information. I hope you enjoyed. I wish you all the best. All the best. Safety. Stay safe, please. We want to do that again, August. Thank you very much for including me. God bless you all. Pascal, it was a big, big pleasure. You know the questions, Pascal? The question was... Tell me. Please, don't stop. Don't stop Pascal. Don't stop Pascal. Don't stop Pascal. No, no, no. There is so many good presentations to follow. I want to stop and I want to enjoy now also. Okay, my friend. Thank you very much. It was a big honor. Thank you. Thank you. Thank you. To have you here with us. God bless you, my dear. Thank you very much. And stay at home and take care, please. Thank you. Bye. Thank you very much. You too. We are here. We are reaching out to you. We are now at home. Some of us, right? We are now. Some of us tudo. We'll be there. We do on the安全 lived before. Some of us. We've seen you as possible. We are in this戰 Olá with the Taiwan Bridge. Check out to you. Mostly we come out here. The world we hope that people are coming up. People who haveYo, to join us. Bien, ahora tenemos a Santiago Cofre. Santiago es argentino, un gran amigo mío. Lo conocí en Bilbao porque vino con nuestro común amigo Mariano, un loco maravilloso, y vino a Bilbao a tomar curso con John Gurrea y conmigo. Ahí nos conocimos, a partir de aquí empezamos a hacer algún trabajo juntos y es un gran placer siempre estar con él. Es un gran, gran clínico, de verdad. Es algo espectacular. Bueno, lo van a ver ustedes ahora. No te robo más tiempo, te los dejo a ti, Santiago. Un beso grande. Un beso grande y muchísimas gracias por la invitación. Valoro mucho estar acá sentado y compartiendo este día con excelentes conferencistas y la verdad que las presentaciones han sido fantásticas. Pero bueno, vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias. Tú sabes que uno se pone en estas circunstancias un poco ansioso, nervioso, pero tiene que ver un poco con la responsabilidad. Así que bueno, vamos a intentar bajar esa ansiedad y que salga lo mejor posible. Vamos a compartir la pantalla. Y vamos a comenzar. Buenísimo. Bueno, básicamente, ¿me ven ahí? ¿Se ve la presentación? Perfecto, se ve perfecto. Súper. Perfecto. ¿Estamos? ¿No pasa? ¿Me escuchan? Te escuchamos y estamos viendo el slide. Estamos, pero no. Quiero ir hacia adelante o hacia atrás y no va. Ah, esto es tu computadora. Este ya no es nuestro. Salto de la presentación y vuelve a entrar, a ver. Vamos a intentarlo. No te preocupes, ¿eh? No te estreses. Tranquilo. Está bien. No pasa nada. Ahí está. Ahora sí. Bueno, básicamente, lo que quiero compartir con todos ustedes es un caso que hicimos con Agus, en el cual nos quisimos poner ciertos objetivos, que fueron hacer seis carillas, seis carillas en dos distintos sistemas. Este fue un caso que hicimos en el año 2017, en el cual el objetivo era comparar los tiempos que tarda el laboratorio en confeccionar. Seis carillas por el sistema de certificación, seis carillas por el sistema de inyección y seis carillas por el sistema CAD-CAM. Aparte, nosotros lo que le agregamos es una pequeña revisión bibliográfica para poder ver qué es lo que nos dice la literatura respecto a los ajustes de las restauraciones. Y el tercer punto que quisimos comparar fue hacer un análisis intraoral, extraoral y facial de cómo quedaban cada una de las carillas utilizando un protocolo fotográfico. Para eso, preparamos un paciente, un paciente que inicialmente lo habíamos preparado junto a la doctora María Inés López, que es la ortodoncista del grupo, para poder alinear y generar los espacios de manera correcta y de esa manera poder desgastar lo menos posible las estructuras y hacer una odontología mínimamente invasiva. Esa fue la preparación. Una vez terminada la ortodoncia, se tomó la impresión, se enviaron las impresiones primarias a Barcelona. Agus hizo el encerado de diagnóstico, me lo envió, confeccionamos una guía de silicona e hicimos el mock-up para poder evaluar y mostrarle al paciente si estaba de acuerdo con nuestro proyecto. El paciente aceptó, por lo tanto, normalmente nos gusta hacer estos a partir de video porque nos permite tener mayor información. Sabemos que estamos trabajando en un sistema dinámico y el video nos ayuda mucho más a tener mayor información. Siempre intentamos mostrarle al paciente cómo está y cómo va a quedar para de esa manera generar contraste y que vea la diferencia. Pero también tomamos fotografía para, si bien acá era muy poco lo que estábamos cambiando, simplemente el borde incisal, algunos ángulos incisales, para mejorar ese aspecto. Una vez aprobado el proyecto por nuestro paciente, decidimos hacer las preparaciones. Las preparaciones normalmente yo o el equipo de trabajo... Santiago, perdona, en medio de tu diapositiva veo como, no sé, una parte, pone como estética, ¿puede ser? ¿A ti no te sale? No, y en el celular tampoco. Al fondo... Sí, en la derecha, como una fotografía sobre... ¿Ahora la quitaste? Sí. ¿Era esto? No, pero sí, la veo, la veo. No sé qué es. Pero estaba en la primera diapositiva. ¿En tu computador no la sale? No, no me sale. Salme a la presentación y vuelve a entrar, porfa. A ese slide. A este, al que estás ahora. Sí. Y ahora vuelvo nuevamente... Al mismo, ¿eh? Sí. Ahora bien, creo, ¿eh? A ver, continúas. Vamos allá. A ver. ¿Seguimos? Sí, disculpa. Bueno, no pasa nada. Les decía que, bueno, las preparaciones normalmente nos gusta hacerlo con fresas o piedras de grano fino y ultra fino. De esa manera nos aseguramos mayor control en la preparación. Normalmente el tercio gingival nos metemos en el surco, hacemos una línea, depende con el técnico que trabajo. A veces me piden hacer un mini chamfer, hago un mini chamfer y después utilizo todo lo que tiene que ver con la cara vestibular, colocando la piedra, colocando la piedra bien paralela al eje mayor del diente y en el borde incisal hago, me inclino con la piedra hacia palatino y de esa manera logro un correcto asentamiento incisal. Luego vamos a hacer las impresiones. Luego vamos a hacer las impresiones. Las impresiones normalmente nos gusta hacer con la técnica de doble hilo. Esta técnica yo la aprendí del maestro Pascal Mañi en su libro y después la perfeccioné con Sidney Kina. Son dos como mis profesores a los cuales yo sigo y de los cuales he aprendido sin duda muchísimo y lo que trato es prácticamente ir hacia lo que ellos hacen. Así que por eso me siento tan honrado de hoy escucharlo primero a Kina y ahora escucharlo a Pascal. La técnica de impresión lo único que les puedo sugerir es que cuando hagan el retiro del segundo hilo que sea de forma suave y lenta, eso me va a permitir a mí que se separe bien la encía y que inyecte y pueda inyectar perfectamente la silicona fluida. Una vez que inyecto la silicona fluida tiro aire y voy con la silicona masa. Ahí tenemos la impresión a mayor aumento, controlando, controlando que está todo perfectamente. Le enviamos nuestra impresión al laboratorio. En este caso Agus va a confeccionar un modelo, un modelo primario, el cual después lo va a duplicar y va a hacer los tres juegos de carillas. Va a hacer un juego sobre troquel refractario que son las carillas felespáticas. Va a hacer un troquel, un juego de carillas fresadas y un juego de carillas inyectadas. Y a partir de ahí va a hacer un análisis del tiempo que tardó en confeccionar con cada una de las restauraciones. Por la técnica de troquel refractario, tardó 7 horas 30, la fresada 6 horas 30 y las carillas inyectadas 10 horas 30. Esto siempre y cuando teniendo en cuenta que no se controlaron ni los tiempos de encerado diagnóstico, ni los tiempos de inyección, ni de fresado de la restauración. Simplemente el tiempo que trató en confeccionarlo. Luego hicimos una revisión bibliográfica. En realidad el doctor Martín Ibáñez me dio esta literatura, la compartió conmigo cuando estamos haciendo ese trabajo, en el cual lo que nos decía la literatura es que la técnica de inyección es un poco más precisa y tiene mejor ajuste que la técnica CAD-CAM. Pero la diferencia, ese gap que hay, es prácticamente imperceptible. Entonces, una vez hecho el análisis bibliográfico y el tiempo que trabajó Agu para confeccionar estas carillas, me las envía al consultorio donde vamos a hacer un análisis clínico con los tres juegos de carillas. ¿En qué va a consistir esto? Primero en hacer una prueba de ajuste, utilizando o viendo primero las carillas feldespáticas, tomando fotos extraorales, fotos intraorales y fotos en máxima intercuspidación y contrastador. De esa manera podemos evaluar nosotros el ajuste que tenían las carillas. Primero hacemos con las feldespáticas, luego con las carillas fresadas. Estas fueron fresadas sobre un bloque de IMAX y lo que estamos evaluando simplemente son los ajustes. ¿Qué es lo que vemos acá? Básicamente que cuando tuvimos que calzar correctamente estas carillas, tuvimos que trabajar un poquito más. Cosa que no sucedió cuando probamos las carillas feldespáticas y las carillas inyectadas. Ambas ajustaron de una, o sea, las colocamos y ajustaron sin ningún tipo de problema. Una vez hecho el análisis y el ajuste de probar los tres juegos de carillas, lo que vamos a hacer ahora es un análisis estético, en el cual vamos a utilizar las pastas de prueba, los traín, para poder evaluar la estética extraoral, la estética intraoral y la facial. Entonces colocamos con el traín el neutro, solamente utilizamos el variolín estético, pero solamente utilizamos el neutro, el más cálido y el menos cálido. Solamente los tres. Entonces veíamos las carillas feldespáticas, las fresadas y las inyectadas. Lo mismo hicimos con el traín más cálido y con el traín más opaco. La fotografía siempre se intentó tener el mismo seteo y la misma distancia para que el trabajo sea lo más preciso posible. También tomamos fotografía con luz polarizada. Básicamente la luz polarizada la utilizamos para poder evaluar los efectos que había cargado, sobre todo en las carillas feldespáticas, porque las carillas fresadas y las inyectadas fueron solamente monolíticas maquilladas. Entonces veíamos que las carillas feldespáticas tenían ciertas características ópticas. Y bueno, y ahora vamos al análisis facial para poder elegir cuál de las tres vamos a cementar. Obviamente, desde el punto de vista clínico y fotográfico, prácticamente cementar una u otra era prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque se había respetado forma y tamaño. O sea que yo podría elegir cualquiera de las tres que el paciente seguramente iba a quedar conforme. Entonces, pero sí, debo ser honesto con ustedes y decirles que cuando lo veía clínicamente, las carillas feldespáticas, tanto intraoral como extraoral y facial, lo que veíamos era que había más naturalidad. O sea que se veían más naturales. Pero eso era una percepción exclusivamente mía. No es que en la fotografía ustedes lo pueden observar, que elegir cualquiera de las tres podríamos andar muy bien. Y cuando llegó el momento de elegir, me tocó a mí. ¿Y qué fue lo que elegí? Elegí las inyectadas. ¿Por qué monolítica inyectada? Como les decía, que mi percepción había sido que me gustaban más las feldespáticas. Básicamente porque este trabajo nos llevó alrededor de tres meses, entre que fue de Buenos Aires y vino a Barcelona. Bueno, el paciente mientras tanto estaba con los provisorios. ¿Qué pasaba? Primero se me rompieron a los 20 días, después a los 15, a los 10, y bueno, después ya estaba rogando que llegaran, porque prácticamente lo tenía casi todas las semanas al paciente haciéndole un nuevo juego provisorio. Bueno, ¿qué me estaba diciendo este? Y que bueno, ¿qué me estaba diciendo esto? Y básicamente que era muy probable que es un paciente que tiene alguna parafunción y por lo tanto me podría llegar a romper. Entonces, viendo que en la distancia social no había diferencia, elegí las carillas que me dan más tranquilidad y que no me genere ninguna fisura, ni ninguna pequeña rotura que podría suceder en las carillas del espacio. Nada más que por eso elegimos las carillas inyectadas para cementarla. Para la cementación normalmente utilizamos la aislación absoluta para tener el 100% del control de la humedad. Hay otras técnicas, las utilizo, pero siempre que puedo prefiero utilizar la aislación totalmente absoluta para poder asegurarme de esa manera la longevidad o uno de los puntos muy importantes de la longevidad de mi restauración. Una vez que lo cementamos, para el tratamiento de la cerámica vamos a utilizar un monocomponente, el Monobone H-Prime. Es un producto que engrava y silaniza todo en un solo paso. Es algo que lo estamos utilizando también desde el año 2015, después de haber hecho un curso con el profesor Ingenia en Maringá, lo comencé a utilizar, siempre digo lo mismo, con el disilicato de litio de Ibocler. Cada vez que cemento disilicato de litio de Ibocler, utilizo este producto, yo me formé con la técnica de múltiples pasos, pero estamos probando con este producto y la verdad que los resultados son bastante prometedores. Lo que nos dice la literatura es que todavía habría que esperar más casos, pero en nuestra experiencia venimos muy bien. Ahí tenemos el resultado final de las restauraciones. El caso se terminó con un implante en el sector posterior, donde colocamos un emergente de circonio. Siempre que tengo que hacer un emergente personalizado, el material a elecciones es el circonio, y arriba hicimos una corona de disilicato de litio cementada. De esa manera yo me aseguro subir el límite del cementado para poder retirarlo de manera sencilla y fácil. Por lo general utilizamos cemento autoacondicionante, cemento que tengan MDP, y de esa manera si bien se logra la fricción por la forma que tiene el emergente, pero bueno, también jugamos un poquito con la acción hacia el circonio a través de los MDP. Ahí tenemos el resultado final, y ahí tenemos a nuestro paciente. Ahí lo tenemos a Juan Pablo en una fotografía de rostro, ya con las carillas cementadas de disilicato de litio. Así es como partimos, y así es como terminamos. A mayor aumento, ahí pueden ver carillas monolíticas inyectadas solamente maquilladas, hechos por el técnico Agos Bruguera. Como conclusiones, ¿qué podemos decir? Que en lo que respecta a los tiempos de trabajo entre hacer carillas maquilladas, inyectadas, o carillas maquilladas, fresadas, y carillas sobre troquel refractario, las carillas fresadas y maquilladas lo podemos hacer en menos tiempo. Respecto a lo que dice la literatura, básicamente lo que nos dice la literatura es que las carillas inyectadas tienen mejor ajuste que las carillas fresadas, pero el cambio o ese gap no es significativo. Y en lo que respecta a nuestro análisis estético, lo que podemos decir es que en la distancia social, prácticamente cualquiera de las tres podríamos cementar que no va a haber un cambio significativo. Ahora, cuando vamos a la foto intraoral o a la foto con contraste, ahí sí hay una ventaja de las carillas feldespáticas hecha con la técnica de estratificación sobre el resto de las técnicas. Como les decía, básicamente nosotros utilizamos los tres sistemas, pero depende el caso y sobre todo la situación de cada uno de los pacientes, optamos por uno o por otro. Ahí tenemos el resultado. Por mi parte creo que también fui rápido. Agradecerle, agradecerle a toda la gente, a toda la audiencia que nos está viendo. Agradecerle a Agu, la verdad que valoro mucho la invitación. Agradecer a mi familia, a Nati y a mis dos hijos. La verdad que muchas de las cosas estas las podemos hacer gracias a tener el apoyo de nuestros hijos. Y si me voy a robar un minutito más, Agus, para agradecerle y hacer una mención especial a mis padres, porque sin duda si yo no fuera por ello, no estaría hoy dando esta charla. Mi padre ya hace unos años que lo perdimos, pero mi madre me sigue acompañando. Y la verdad que, te cuento, yo soy el número 8 de una familia de 11 hermanos, y ellos siempre lo que más preconizaron es la educación. O sea que tratemos de formarnos, tratemos de trascender a través de la educación. De la educación. Por eso si te diste cuenta que cambié el título que te había mandado originalmente, que era estética, tiempo y ciencia, por ciencia, tiempo y estética. Yo creo que tenemos que aprender de todo esto que nos está pasando y cambiar un poco los valores. O sea, no darle tanto valor a la estética, sino que darle un poco más de valor a esa ciencia que nos va a permitir a nosotros cada vez aprender más y superarnos día tras día. Te vuelvo a repetir, un gran gusto haberme estado compartiendo esta conferencia con todos ustedes. Me siento muy honrado, muy feliz, y bueno, no me van a alcanzar ni los Malbec ni los Asado para poder agradecer que has hecho y por mí. Oye, al revés, al revés, a mí no me alcanzarán. Muchísimas, muchísimas gracias. Espectacular, espectacular. ¿Sabes qué? Cada vez que veo este caso y cada vez que lo presento, para mí fue algo súper interesante la experiencia, porque pudimos comparar todas las técnicas que disponemos y ver qué sucedía. Oye, me preguntan una cosa, ¿qué opinas de cementar con un composite caliente? ¿Me oyes? Yo te voy a decir que a mí me encanta porque, sí, te escucho. Te decía que a mí me encanta porque yo es la técnica con la cual me formé. O sea, inicialmente comencé cementando mis primeras carillas con la técnica de termoplastificado. Hoy, por una cuestión a veces de tiempo, utilizamos, pero sí, lo hago. Lo hago mucho. Ok. Oye, y una de estas preguntas te la hago yo. ¿Qué técnica usas tú para tomar impresiones y qué material? Porque te puedo decir que recibo impresiones de muchos clínicos y las tuyas son de las mejores. Bueno, muchas gracias. Yo utilizo silicona por adición, ya sea la de Bocler o la de 3M y la técnica de doble hilo en un solo tiempo. Es una técnica que, como le decía, yo aprendí inicialmente con el libro de Pascal, que es donde, el trabajo que tenían con Perazzi, ahí fue donde inicialmente la aprendí, pero la terminé de entender allá por el 2011 en un curso con Sidney Kina, el primer curso que tomé con él, tomé dos, después tuve la posibilidad también de tomar con Pascal, y ahí cerré todo el circuito y como le decía, yo creo que la clave está primero, bueno, en preparar muy bien los tejidos y después que ese segundo hilo retirarlo de forma suave y lenta, para de esa manera asegurarnos no generar sangrado del epitelio del surco y después poder inyectar la silicona y tirar aire. Ahora sufro un poco porque estoy utilizando los escáner y bueno, cada vez que veo estas impresiones se me pianta un lagrimón, pero sí, me costó pasar a lo digital por eso, porque me gusta mucho tomar impresión. Yo siempre digo que yo aún no me he emocionado viendo un modelo impreso y me he emocionado muchas veces desembuflando un modelo de yeso de una silicona. Bueno, John Gurrea siempre dice que no son las fechas, es el indio. Por eso yo creo que tomas tan buenas impresiones. Sin duda. Oye, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos y felicidades. De verdad. Y felicidades por esta iniciativa. Estuvo fantástico. Muchas gracias. A ver si nos vemos pronto y se va a poder ser en Buenos Aires. Bueno, te mando un abrazo grande. Bueno. Saludos para todos. Bueno, tenemos... Chao, chao. Un beso.